Araña, adelante por favor. Buenos días. Bueno, soy periodista en dos medios de comunicación críticos y digitales, como son laem.org y causanlarred.net, y bueno, estoy sufriendo dos casos de represión. El primero de ellos fue por el 29 de marzo de 2014, que me encontraba cubriendo informativamente una manifestación contra la monarquía en Madrid. La policía española vulneró el derecho de manifestación impidiendo la protesta, pero no se conformaron con eso, sino que una vez disuelta la manifestación, fueron persiguiendo por la calle a manifestantes y a periodistas con amenazas, con empujones, con agresiones. Bueno, al acercarme a fotografiar una de estas lamentables escenas, comenzaron a zarandear a mi compañera. Yo me puse en medio para tratar de detener la agresión, pero un policía me empujó, otro salió corriendo hacia mí, y bueno, pues tras correr unos metros fui derribado, un policía se me puso, bueno, se me puso encima y empezó a estrangularme, y mientras ocurría esto, pues otros seis compañeros periodistas que venían, trataban de grabar la detención, fueron brutalmente agredidos. Uno de ellos quedó inconsciente en el suelo, además les rompieron varias cámaras, y bueno, el próximo 3 de octubre tendré el juicio por estos hechos, por el cual se me piden seis años de cárcel y seis mil doscientos euros de indemnización. Me acusan de, bueno, me acusan falsamente de haber agredido a dos policías, y bueno, es un típico montaje policial, que por desgracia es muy, muy habitual en España. Varios de los otros periodistas, además, denunciaron a la policía, y la justicia española primero trató de archivar el caso, más tarde dijo que la actuación policial no había vulnerado el derecho a la información de los periodistas, y por último, aunque reconocía que sí que había habido agresión a los periodistas, absolvió a los policías diciendo que el delito había prescrito. Estos hechos ocurrieron en el mismo sitio y en el mismo momento, pero para la justicia española la agresión policial ha prescrito, en cambio, en mi caso, sigue adelante, evidenciando que en España existen, bueno, que la justicia no es igual para todos. Este caso es uno más de los ataques a la libertad de información impulsados por el Estado español, que no han empezado con las leyes Mordafa, pero sí que se han agravado con ella. Podemos hablar de muchos otros... ...los casos en el mundo del periodismo y del periodismo crítico. Por ejemplo, uno de los casos más graves y más sonados que ha ocurrido en los últimos años es el caso del periodista navarro Miguel Ángel Llamas, Pitu, que pasó un año y medio en prisión por participar en un medio de comunicación que fue cerrado en la Audiencia Nacional. Tras salir de prisión, le dijeron que se había archivado el caso, porque no había pruebas. O sea, esto prueba que en España se pueden cerrar medios de comunicación y se pueden carcelar a sus trabajadores sin juicio y sin pruebas. También, bueno, en los últimos años hemos asistido a distintas denuncias a trabajadores de los medios de comunicación. Por ejemplo, últimamente hemos tenido el caso de la denuncia al diario Gara, ¿no?, por las informaciones que sacaron sobre el asesinato policial de Íñigo Cavacas. O también la denuncia a periodistas de público por, bueno, pues por todo esto que destaparon de las cloacas de interior, ¿no?, en relación a Cataluña, ¿no? Bueno, esto entre otros muchos otros casos. También hay muchos otros compañeros que han sido también acusados y, bueno, pues hay otros casos como el mío, en el que la policía acusa a periodistas de agredirles, ¿no?, mientras cubren alguna protesta. Hay compañeros denunciados por supuestas calumnias o por delitos de opinión. Una de las peores consecuencias en el mundo de la comunicación de las nuevas leyes Mordaza ha sido la prohibición de la difusión de imágenes de agentes de policía y de sus actuaciones. Es un claro intento de ocultar pruebas que demuestran la brutalidad policial y el abuso de poder. Esto ha generado que no podamos hacer nuestro trabajo en condiciones dignas, en condiciones de seguridad, y que nuestro derecho a informar haya sido derrogado, de facto. Los periodistas que cubrimos este tipo de protestas somos sistemáticamente perseguidos, identificados y amenazados por la policía para que no grabemos. Y eso, pese a que la propia ley no prohíbe grabar. Lo que prohíbe la ley es difundir las imágenes sin autorización, pero a la policía le da igual y se emplean a fondo para impedir que haya pruebas gráficas de su habitual violencia. No es el único caso al que he tenido que hacer frente, como comentaba el compañero. También fui detenido en Madrid por la Operación Araña. Lo que vemos es que cuando fui detenido en Pamplona por la Operación Araña, cuando fui detenido en Madrid creemos que pasé a engrosar parte de esas listas negras de activistas políticos que manejan los distintos cuerpos policiales españoles, listas que la policía niega que existan, pero que todo el mundo sabemos que existen. Y la consecuencia, como decía, es que fui detenido en la segunda fase de la llamada Operación Araña, en la cual se detuvo a 76 personas por sus comentarios a través de las redes sociales. En mi caso, he sido condenado a un año y medio de prisión por publicaciones en Facebook. Y, bueno, pues, por ejemplo, entre aquellas publicaciones pues había carteles de organizaciones de solidaridad con presos, carteles, o sea, organizaciones que además en aquel momento eran perfectamente legales, pero que a mí, cuando me han detenido y me han juzgado, pues me decían que eran organizaciones ilegales. También, bueno, pues por exigir el respeto a los derechos humanos de los presos políticos y el fin de medidas penitenciarias como la dispersión, ¿no? También por citar hechos o personajes históricos o simplemente por dar opiniones políticas. Además, en mi caso, la mayoría de las publicaciones ni siquiera eran mías, sino que eran compartidas desde otras cuentas. Mi caso es la punta del iceberg. Hay otras 75 personas que fueron detenidas durante estas operaciones y que además han abierto la puerta a muchas más detenciones, juicios y condenas. Desde noviembre del año pasado nuestro compañero Alfredo Remírez cumple condena de un año siendo el primer tuitero preso del Estado español. Estas operaciones policiales y detenciones son en la mayoría de los casos simples excusas para perseguir a personas por su participación en los movimientos sociales, en los medios de comunicación críticos o por tener una notoria influencia en el mundo de la cultura, de la música, etcétera. Tras la operación Araña hemos asistido a muchas otras detenciones con distintas acusaciones, enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, pero también de injurias a la corona, injurias a las instituciones del Estado, los delitos de odio, los delitos contra los sentimientos religiosos y muchas otras. Opinar se ha vuelto muy peligroso en el Estado español, siempre y cuando la opinión dada difiera de la del Gobierno. En cambio, para los grupos de ultraderecha hay total libertad para opinar y hasta para agredir, quedando totalmente impunes. Es una prueba más de la doble vara de medir de la justicia española. Además, durante los juicios ha quedado muy claro que lo que juzgan no son nuestras publicaciones, sino nuestras ideas políticas. En las preguntas de la Fiscalía quedaba de manifiesto que lo que tratan de demostrar no es que determinadas publicaciones sean delitos, o sea, no tratan de demostrar que tú enaltezcas, que humilles, que injuries, no, no se trata de eso. Lo que tratan de demostrar es la ideología de las personas procesadas, siendo perseguidas las ideologías de carácter antifascista. En España no solo se ha derrogado la libertad de expresión, lo que se ha derrogado es la libertad ideológica. Todo lo que está ocurriendo hoy en España no es casual, es la consecuencia de la propia historia del Estado español. En 1978, cuando se aprobó la Constitución española, las mismas estructuras del franquismo siguieron existiendo, con un simple cambio de nombre. Policías, jueces, funcionarios del franquismo siguieron en sus puestos sin que hubiera depuración alguna. Querían que nos creyéramos que esas personas se habían acostado franquistas y al día siguiente se habían levantado demócratas de toda la vida. Nos dijeron que España se había convertido en una democracia, pero los hechos prueban que lo que tenemos no es una democracia. Un Estado en el que existen presos políticos, en el que se persigue a la gente por sus ideas, en el que hay una infinidad de montajes policiales, un Estado que apalea a la gente cuando quieren votar para decidir su futuro, como en el caso de Cataluña, un Estado cuya policía asesina impunemente a inmigrantes en la frontera, un Estado que protege y deja impunes a los asesinos y torturadores del franquismo, un Estado que no considera violación que cinco personas violen en grupo a una mujer, un Estado que antepone los beneficios de los bancos a los derechos más elementales de su propia población, un Estado gobernado gobernado por un gobierno corrupto y mafioso no puede ser una democracia. Para terminar, tengo aquí una foto con tres personajes. El dictador Franco, a su lado, Franco II, también conocido como Juan Carlos I, y por último, el actual jefe de Estado, Franco III, también conocido como Felipe VI. en el Estado español, si queremos una democracia real y no un franquismo disfrazado, lo que tenemos que hacer es romper con estos señores, romper con estos señores, romper con su falsa transición y romper con todos los que la justifican y la sustentan, porque a día de hoy España no es ninguna democracia. España es un Estado terrorista, un Estado que aterroriza a su propia población con multas, con juicios, con cárcel y con represión. Muchas gracias. Aplausos.